Ok, 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 y ya. Hey, te voy a decir, la rima así comienza, no pasa nada en realidad te digo esto condensa. Ustedes son Kimbo Kim, reyes de reyes no significan porque te convierte un par de princesas. Mira, pero literalmente, tu mente no es coherente, tampoco contra otro exponente. Mira, y este no es un exponente, lo que pasa cuando entro, mira este alto indigente. Porque en realidad la rima sale bien completa, estás bien alivianado, no vino el Z. Mira, así te la voy a... El estilo que saco en realidad te voy a arruinar, mira, en realidad te voy a divertir. Este bardeano es para nadie, te da la cara para venir y después... El estilo que saco en realidad te digo te voy a estallar, pero después de esto me voy a convertir en una bomba nuclear para flotar tu mente, por ende tu oponente no tenés. Lo que pasa que ahora te la voy a acotar, vos de este mar nunca vas a poder ser un pez. Mira, sos un mamífero, lo que pasa que en esta mierda te digo sos un mamífero, verá. Porque ahora te acomodo, sos un mamífero, el nombre te lo dice todo. Mira, te tragás toda la huasca, enseguida te digo las rimas salen más que manca. Así te lo voy a acotar hijo de perra y después de esto no te va a soltar nada. Así que vamos, la danza. ¡Ya, ya, 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 ya! Perro, tu mente está compleja. Somos mamíferos, nos limitamos de la teta de tu vieja. Cada vez que vengo a la encal, el skinny viene y sabes que va a entrar. Porque la cultura soy un partícipe. Nos comimos a tu princesa y sí ser un príncipe. Pero bueno, somos raperos porque tu novia es una fusi. Y vos entregás el culo en el jacuzzi. un significado que es el rap, no lo entendés, vos sos un inútil, vos no sos útil, para nada, son rimas improvisadas, porque bueno, sabés que causo un sismo, capaz que tuve problemas con la dificultad, pero al final une lo mismo. A la rima no me aferro, no hablas de princesa, ni de castillo, ni de rey, que tenemos de prisionero como la máscara de hierro, cuando esto va mi amigo que este freestyle, solamente demuestro que yo soy un freestyler, vos no sos alguien, ni vos no sos nadie, viniste a Paranala a terminar con me burla de frailes, cuando te va mi amigo que ya va a mostrar, solamente vos diciendo la rima no te extraño, amigo a vos no te extraño, dos palizas ya en el mismo año, cuando te vengo para mostrar, ya vos diciendo, diciendo, mostrando que viene que ya te va a las 15, conté dos palizas me parece que conté mal porque te partí el ordo también, cambio, cambio, ya sabes que puedo hacerlo, no soy del rebaño, pero no importa te mato y tu muerte sin tant daño, sabes que puedo hacerlo sin araño, no le temo a las manos, mis palabras hacen más daño, sabes que puedo así, y así lo digo, que pasó el mato, ahora lo mato, son testigos, se creen gatos, pero yo lo recolecto, después le demuestro intelecto y lo hago sentir más que vivo, por eso sé que lo hago y es nocivo, voy a hacerlo hermano, esto es algo productivo, hey, sabes que, no es que él esté tirando el beat, sino que hasta el villo, intimido, cuando rapeo, como vos no lo podés hacer, si estás tu novia y ranchea más que vos, pero acá no te la contés que hablas de Paraná, si es Paraná, hermano, vos empezás lo que ellos envió, por eso es que soy el tiempo. Paraná, 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 la Cota. Tanta fe, poníte la fe Ya, ¿sabés qué puedo hacerlo? Yo soy un ensi ¿Sabés qué puedo hacerlo? Te mando, no soy Kirill Pero bueno, vine a la terminal a comer, hermano Porque me dijeron que tú, vieja, ahora trabajas ¡No! ¿Sabés qué puedo hacerlo, hermano? Vas a desplazar Y que vos ni siquiera me gasto Si sabés que vos acá no te dan los botines para este pasto Por eso después de vos hacerlo Vos patea el asfalto Ey, hermano, me dicen luri, pero soy lunático Por eso es que lo mato Ey, que no se van a comparar a un hombre de acero contra uno de plástico Por eso es el que sigo acotando ¿Qué quiere él? Hacerlo, si no soy ni siquiera necesario Pero no importa, ustedes sigan hablando No hablé de Paraná Ey, imagínate A esto no es nada extraño No somos de plástico Nosotros nos fundimos con el titanio Así te la voy a clavar, mi hermano Y enseguida te voy a dilatar Y te voy a partir todo tu puto ano Mira, en realidad te lo digo Te voy a acotar Dice de que la madre trabaja ahí Pero vos te comés la olla popular Mira, así te la voy a contar Y con lo que es la realidad Ahora voy a matar a esta orca Dice que no voy a sacar lo que ellos sembraron Pero ellos sembraron Y vos te comiste todas sus mazorcas Mira Mira, en seguida te digo Que ahora esto es un mordiscón Mira, ahora te voy a dejar el culo Papado Yo le voy a llevar el ojo en el sacuisi Y vos lo entregas acá Para no viste con un ojo morado Así te la voy a acotar Con el destino Enseguida ahora te voy a acotar Pero vos sabés que es asombroso El skinny se presenta tenebroso Lo que pasa que el talento es asombroso Me tienen prisionero suelto Soy muy peligroso El culo no me da Que querés mi hermano Si sabés que el skinny va a rapear Porque ahora tu mente va a taladrar Este pierde y lo ven chupando La bombilla del mate en Paraná La chupa la bombilla en Paraná Se va a estar tonto a chupar hasta usted viejo Y vos sos el signo Contra el skinny vas a perder Te voy a disolver Pero no entras en la maniobra Te voy a demostrar cuando vienes ya la cobra Vos la vas a chupar hasta usted viejo A vos con Paraná mi gota A vos con Paraná te sobra A vos con Paraná estoy mostrando Sabés que en la batalla vengo en un aburro Es verdad trabajaba mi vieja Mi viejo también y fuiste pero pa azucarar el churro En la batalla amigo yo me siento enfermo Que le vamos a chupar la pajita Y el puto del gordo se sete arriba del termo A vos con Paraná La batalla se partió En la batalla de Etrecht Gracias En Tres En Tres Esse Es princi Es princi Es prifa Es princi Is pr ia ¡FRETRICÓ! 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 Si gana el tiempo ¿Tienes que la tiro yo? ¡FRETRICÓ! 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 ¡IFRETRICÓ! hey! hirmanos en seguida mi rima suena más que plena dice que chupo la bombilla de acá voy para hacerse viejo y es verdad en el brazo me llevo tu vieja para ponérsela en la arena y estALLAS nada q ver nada q ver en la batalla Qués Reeduoc? que sumos a acá si no podés salir de acá si solamente acá sos una esta aca porque Te quedas clavado en un costado Y tu amigo siempre de las rimas queda más ahogado Porque tiró las rimas, enseguida se dispara Asusta el beat ¿A quién no va a asustar con esa cara? Así te la voy a acotar, papá No podés de acá Y acá no hay papás ¿No entendés? ¡CAMBIO! ¿No dijeron cambio? ¡CAMBIO! 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 Y después de limpiar el baño vos solo sos la zapata No digas que vengo a comer papa ¿Sabes por qué vine? Porque enfrente tuyo ahora tenés a Bill Papa Puedo hacerlo así Sabes que yo no miento Te demuestro en sí Que yo tengo más talento Por eso demostré que solo sos un invento Y si arrea todo lo que quiera muero de la mano de mi conocimiento Por eso es que lo hago ¿Vos querés estructurar? Sabes que puedo hacerlo No me siento inferior Pero puedo hacerlo yo lo voy a declarar El acotó El es no Ya pasamos la anterior ¡CAMBIO! ¡CAMBIO! Voy diciendo mi amigo Ya va rapeando Demostrando que el estilo ya te destruyó Es cierto No hables de los muertos Porque soy Belzebú en el infierno Y a los muertos amigos Los controlo yo ¡CAMBIO! ¡CAMBIO! Eso es lo que vaya Va diciendo Voy mostrando para el estilo Va a mostrar Algo que tú acotes ya se sepa Dice prisionero suelto Peligroso peligro No andan vento pepa Voy a mostrar Que en esto viene a bizarrear Va diciendo amigo Que en la batalla no soy testigo Porque en esto viene la rima Aparto la vitrola Big papá Papá gordos Y esta panza una cacerola Cuando viene el chat te va a mostrar Diciendo que en la batalla Vengo que ya te improviso Porque voy rapeando Yo me siento como un rugby Papá tupa Y acá lo tenemos a Philly Güell Pero mirá guachín Ya salta la ficha Es normal que la verdad De la batalla ya está dicha Vos sabés que eso es una cacerola Le ponemos una salsa Y hacemos cazuela de salchicha Pero vos sabés que lo hago Voy a improvisar El skinny con flow A vos te va a detonar Vos decís que él se sienta en el termo Y él tiene los gotes tan abiertos Que se sienta arriba de un termolar Vos chula Vos te voy a volar Vos querés que vengo El skinny te irrita Papá Acá no hay papas Pero estás presente Dos papas fritas Pero no me importa Porque vacío una botella En el 2008 La putita cinco estrella ¡Vamos! 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 ¡A la cuente! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno!